Bueno, a ver, las señales de alarma todas, porque yo creo que estábamos haciendo un primer tiempo aceptable, aún en el error del gol, creo que teníamos, tuvimos oportunidades de gol y no las pudimos capitalizar, y creo que en el segundo tiempo ya el equipo con San Luis replegado y apostando al contragolpe, creo que ahí no tuvimos claridad, quedamos expuestos al contragolpe y así vino el segundo gol, y creo que la verdad que en el segundo tiempo el equipo no me gustó nada. Mirá Paco, en el primer tiempo yo creo que avanzamos en el juego en general, pero seguimos siendo muy poco eficaces en el área rival, contundentes diría yo, y también jugamos con un nivel de error que también después se traslada a otros sectores del campo, y creo que eso es lo que enciende las alarmas, como le decía yo a Paco, y no sé si retroceder en el juego, pero la verdad es que no jugamos bien, así que no sé si el título es retrocedemos en el juego, pero no hemos jugado nada bien.